Un panorama lluvioso se pronostica para el territorio nacional a partir de las próximas horas. Nuestro compañero Jim Suriel nos amplía con las informaciones meteorológicas. Buenas noches, Jim. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hemos tenido un cambio en las condiciones meteorológicas de República Dominicana en las últimas horas. Ha entrado más humedad desde el Atlántico hasta el territorio nacional. De hecho, de ahora en adelante estaremos mirando esos vientos que llegan desde el Atlántico hacia la región del Caribe. Son los vientos alicios que arrastran los fragmentos nubosos ubicados en el océano y aportan precipitaciones en el territorio nacional. Desde hace aproximadamente una semana comenzó la transición de la temporada frontal a la temporada convectiva, la temporada de lluvias en República Dominicana. Pero no habían comenzado los aguaceros por la nube de polvo del Sahara que ya hoy se alejó del territorio nacional. Para mañana tendremos la cercanía de una vaguada frontal la cual estaría incrementando las precipitaciones durante varios días en República Dominicana. También la próxima semana tendremos otra vaguada frontal y por lo tanto lo que resta de este mes de abril podría registrarse más aguaceros en gran parte de República Dominicana. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso contigo.